Música Desde que naciste, tuviste la inquietud, las ganas de matar y asesinar No podías soportar su poquita moral, no podías soportar su falsedad Música Y en tu corazón crecía la violencia Y en tu corazón crecía la violencia Música Desde que naciste, tuviste la inquietud, las ganas de matar y asesinar No podías soportar la tranquilidad y el bienestar Desde que naciste, tuviste la inquietud, las ganas de matar y asesinar No podías soportar su falsedad Música Y en tu corazón crecía la violencia 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 Y en tu corazón crecía la violencia